Nosotros entendemos que esta ruta se tiene que hacer la apertura, la finalización y habilitación al tránsito urgente dada la circunstancia que viven los vecinos de la ciudad de Río Grande, en la margen sur, sobre todo que la única vía de conexión que tienen actualmente es el puente Mosconi. Los que viven en esa zona saben perfectamente que tardan desde 40, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, en horarios picos han llegado hasta 3 horas a esperar. Entonces entendemos que el proyecto de ley que nosotros vamos a aprobar en el día de mañana está más que nada declarado como interés estratégico, la ruta 7 para subsanar y ver de qué forma se continúa y que sea una herramienta para el gobierno por los distintos conflictos que ha tenido esta ruta. Así que mañana vamos a estar aprobando esto. Lo que sí hay que aclarar es que la ley 1185, que es la ley que declara, digamos, de utilidad pública toda esa zona, la ruta, es decir, la expropiación, está en un conflicto judicial. A raíz de eso llevó a este gobierno a firmar un convenio, un nuevo convenio, en la cual el propietario pide que se deje sin efecto la ley 1185. Pero hay un agravante que establece en una de las cláusulas que va a ser una servidumbre de paso, lo cual le va a costar al Estado 4.000 litros de gasoil. Hoy el valor del gasoil está a 1.200, 1.300 pesos el litro, lo cual significa que se va a estar pagando mensualmente un promedio de casi 5 millones de pesos. Esa es otra discusión que la queremos hacer más adelante. Nosotros queremos que sea de utilidad pública, que sea la ruta del Estado, que sea propiedad del Estado y no de un privado, como hoy están en esa discusión. Tampoco el Estado podría pagar de por vida 5 millones de pesos mensuales, lo cual es mucha plata para el Estado y sería como un peaje para pasar por eso. Pero bueno, independientemente de esto, lo que queremos es que con la ley sea una herramienta para solucionar estos temas y que se habilite inmediatamente. Hecha la ley, entendemos que nosotros podría estar habilitada para febrero, marzo o abril del año que viene. Es lo que entendemos nosotros. Estimo que a partir de mañana contamos con los consensos y esperemos que esto sea aprobado en el día de mañana.